Más de 700 personas asistieron al acto de entrega de los primeros premios al mejor directivo de Castilla y León, convocados por la revista Castilla y León Económica, celebrado en Valladolid el pasado 12 de junio y clausurado por Tomás Villarueva, consejero de Economía y Empleo. Durante el evento, Jaime Revilla, presidente de Ibeco España y premio de honor de los galardones, señaló que el futuro no está escrito, se hace día a día con nuestro trabajo y nuestros resultados. Revilla también destacó que la fábrica de Valladolid es la más eficiente de las 64 que tiene la multinacional en el mundo, al tiempo que apuntó que exporta el 91% de sus furgonetas daily. En el evento, el leonés Javier Robles, presidente de Danone España y elegido como el mejor directivo de Castilla y León que triunfa afuera, señaló que en la gestión de las compañías hay que encontrar buenos profesionales, pero también buena gente que tenga valores como el esfuerzo y la transparencia. En el acto, María Dolores da en causa, consejera delegada de Bank Inter, alabó la figura del directivo en Castilla y León y afirmó que la recuperación económica de España es una realidad, mientras que Francisco Román, presidente de Vodafone España, indicó que cuando los tiempos son duros no basta con gestionar, sino que además exige ejercer el liderazgo e implicar a todo el equipo directivo. El resto de los galardones de los primeros premios al mejor directivo de Castilla y León, que cuentan con el patrocinio de Vodafone y Bank Inter y la colaboración de Collosa, Renault Consulting, Connectis y EIM, son Juan Miguel Martínez Gabaldón, director general de Galletas Gullón, Ricardo García, vicepresidente ejecutivo del SOR de Europa de Venteller, Luis Vega Goicoelea, director financiero del Grupo Antolín, María Eugenia García, directora de Marketing de Acuona, Federico Tresierra, director de Recursos Humanos de MSD, José María Castillero, gerente general de la División de Inzamac en Chile, Alberto Guadarrama, director de IMAX de Masí del Grupo Matarromera y José Fahuiles, directora de Calidad de Mozo Grau.